Da bronca porque como se jugó tal vez no fue de los mejores partidos, pero da bronca que se los roben un poco así, ¿no? Como se termina perdiendo hoy. Sí, sí, da bronca porque fuimos a buscar el partido en todo momento, creamos situaciones y el gol, bueno, fue muy dudoso, yo que estaba ahí no vi que la pelota entró del top. Pero bueno, así que muy caliente por eso y nada, hay que seguir así. Obviamente no nos gusta perder a Caima en nuestra casa. Pero bueno, ahora tenemos otra final y tenemos que ir por los tres puntos. Estabas con la marca, pero ¿cómo viste esa jugada en el corral? Sí, justo me pasa a mí y veo que cabecea y bueno, pegan el paro, la agarra Rodri. Y como dije recién, veo que la pelota no llega a entrar del top. Y bueno, Leymann ya estaba con la bandera arriba, pero bueno, más allá de eso, caliente, caliente por el resultado, como dije antes, y más acá del local que queremos que los tres puntos queden acá. Margen de esa jugada de Osa, ¿sentís que bajaron por ahí el rendimiento con respecto a lo que hicieron en Rosario, el buen partido que lo habían hecho el otro día? ¿Tal vez los cambios influyeron? Sí, sí. Allá hicimos un buen partido, merecíamos un poquito más. Y yo creo que como te dije recién, nosotros tuvimos nuestras situaciones. En el primer tiempo fuimos bien, abrimos la cancha. En el segundo tiempo por ahí nos quedamos. Pero yo creo que por ahí era un empate, como muchos, ellos se llevaron los tres puntos. Pero bueno, hay que, me interesa ahora visitante y irte por los tres puntos. Se tienen que recuperar ahí los otros puntos contra Campaceles, allá visitante, para que no se vayan los de arriba. Estaban, habían agarrado una linda racha. Sí, sí, había agarrado la linda racha. Ahora hay que ir allá a ganar con los tres puntos. Así que bien metido para ir a jugar allá.